La situación más común, pero que produce mayor cantidad de accidentes graves en nuestras rutas, es cuando los conductores se ven obligados, por cualquier motivo, a bajar a la banquina. Esta es una situación que, salvo en algunos casos excepcionales como banquinas en pésimo estado, no debería causar accidentes graves si los conductores reaccionaran adecuadamente. Pero, lamentablemente, suele producirse en ese momento un temor instintivo a circular fuera del asfalto. Esto, generalmente, hace que el conductor gire el volante hacia la ruta, procurando volver lo más rápidamente posible a la misma. Y es en ese instante cuando se desencadena el problema. Las ruedas delanteras, al morder el asfalto, toman bruscamente adherencia. Y como el volante estaba girado hacia adentro, producen un brusco e inevitable desplazamiento del coche hacia la mano contraria, con el enorme riesgo que esto significa. Es bueno comprender que, después de haber hecho esto, no hay forma de evitar que el auto cruce violentamente el camino que está transitando. A velocidad de ruta, es imposible que el vehículo se detenga en la mitad del ancho del camino. Para comprender mejor la realidad de esta reacción, veremos en primer plano cuánto es lo que hace falta girar la dirección para que se produzca el problema. Como vemos, no es necesario un gran cambio de dirección. Basta con un pequeño golpe de volante para producir la situación. Pero pensemos, ¿qué puede haber en la banquina? Generalmente no hay nada que complique demasiado. Quizás alguna piedra o algún pozo que pueda dañar una rueda u otro elemento mecánico del automóvil. En último caso, siempre cualquier rotura mecánica será preferible a la posibilidad de tener un brusco impacto frontal a alta velocidad. Por lo tanto, no le tema la banquina. Si se ve obligado a ingresar en ella, trate de hacerlo con el tren delantero primero y en la forma más paralela posible a la ruta. Luego transite por la misma cuantos metros sean necesarios hasta que sea posible retornar sin girar bruscamente la dirección y comprobará que todo se desarrolla sin mayores riesgos. De esa manera, tendrá todas las posibilidades de mantener el auto bajo su control sin dificultades.